Piensen en esto. Desgraciadamente llega un punto en la historia de la humanidad, en los acontecimientos que se van llevando de época en época, en el que ya no podemos hacernos tontos, aunque a veces convenga hacerlo. Y creer en las casualidades, en los ritmos temporales que simplemente cruzan esos acontecimientos y pareciera que tienen relación entre ellos, pero la verdad es que no, porque hay trillones de acontecimientos diarios en nuestro planeta. Y eso nos haría pensar que a veces se cruzan y pareciera que hay esa relación y entonces nuestras mentes paranoicas comienzan a lucubrar ideas conspiranoicas hasta llegar a la conspiranoia, a la conspiralocura y volvernos conspiralocos. Así es como nos ven, muchos. Así es como la sociedad gusta vernos, porque la sociedad sigue viviendo en ese, tan cantado en este canal, normalcy, bias. Esa, ese acto de negación, ese síndrome de la cubeta de cangrejo. Y ese otro síndrome, aún peor, de la cabeza de avestruz enterrada dentro de la arena. Aquí se menciona mucho eso, en este canal. Porque desde mi punto de vista, son piezas clave en el detrimento de nuestra sociedad, en el detrimento de nuestra inteligencia, en el detrimento de la civilización humana como tal. Ya lo dijo nuestro amigo Carlos Flores, en el corto temático, que está justamente aquí. Y que acabamos de hablar con él hace un momento. Escúchenlo, aquellos que no lo han hecho, para que entiendan a lo que me refiero. La estupidización de la mente humana, a través de la manipulación de la neuroplasticidad. Aquella que nuestro ex compañero de programas de radio, Álvaro Albarrán, mencionaba una y otra vez. Y ahí, yo siempre, siempre, le di la razón. Aunque hoy me considere antagonista de su persona. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué me estoy revolcando en el lodo de la conspiralogía? ¿Por qué me estoy revolcando en el lodo de las ideas abstractas del acontecer humano? Recuerden ustedes, que desde hace meses, la campaña electoral de Hillary Clinton se ha visto dañada y puesta en riesgo, puesta en peligro por la filtración, el hackeo, de miles de correos electrónicos, incluyendo muchos escritos por un tal Podesta. En donde se mencionan cosas tan aberrantes sobre la política exterior de los Estados Unidos, sobre las estrategias militares y muchas otras cosas que podrían o deberían incluso poner a Hillary Clinton tras las rejas, como muy bien lo dijo Donald Trump, sea quien sea ese personaje. Aunque haya gente como Salma Hayek, subiéndose al tren de acusaciones en contra de ese aberrante y asqueroso cerdo que es Donald Trump, no importa, hay que reconocer cuando está diciendo cosas que deberíamos de escuchar. Entonces, hace meses se crean estas filtraciones de Wikileaks, que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los actores principales y más importantes del debacle de la civilización humana. del porvenir que nos espera por allá, a lo lejos, y que se ve muy oscuro. Julian Assange está en problemas graves al haber encontrado que el gobierno ecuatoriano, a final de cuentas, está subyugado. el gobierno ecuatoriano, es un subject, o un, se le llama, un súbdito del nuevo orden mundial también, así como todos, o casi todos. Y le cortaron el internet dentro de la embajada de Ecuador en Londres para que ya no pudiera seguir filtrando y publicando esos correos electrónicos que supuestamente, y según el punto de vista del gobierno ecuatoriano, estaba tempering, metiéndose de manera no grata, no legal con las elecciones de los Estados Unidos. y Ecuador no puede hacer eso como país soberano hacia otro país soberano. Eso, en libros, obviamente. En la realidad, sabemos que eso ni siquiera existe. Entonces, ahora, ciertamente, Julian Assange no es realmente un refugiado político, asilado en la embajada ecuatoriana. Se ha convertido en un prisionero. ¿Quién está detrás de Wikileaks? No lo sabemos. Hay gente que dice que George Soros, yo nunca he tenido pruebas de ello, nunca las he encontrado en mis investigaciones, pero obviamente no somos tampoco tan ingenuos en este canal, y sabemos que siempre hay gente muy poderosa detrás de estos ejércitos cibernéticos, en este caso. Para bien o para mal. Y dando todo este preámbulo, hablo de las casualidades regresando a ello. Porque aquí en la conspiración de la verdad no creemos en ellas. Aquí creemos en las co- guión incidencias. Acontecimientos que de una u otra manera están íntimamente relacionados. Ya sea por un momento cósmico o totalmente provocado por intereses muy oscuros. Y tal es el caso de la muerte el día de ayer anunciada del co-fundador y director de Wikileaks Gavin McFaiden. muerto a los 76 años de edad. Tras su muerte todos sus su ejército de colegas de semejantes y de amigos se han volcado al ciberespacio para desearle una sentida despedida. Él fue mentor de Julian Assange. Él como periodista y investigador periodístico valga un poco la redundancia enseñó a Assange todo lo que sabe. Su muerte todavía sin conocerse sus causas nos hace entrar una vez más en el umbral de la sospecha absoluta. Y de hecho desde mi punto de vista y por eso hice esta introducción tan larga sobre las casualidades yo lo diría como que entramos más bien en el umbral de la certeza total de que el señor fue asesinado y es verdaderamente catastrófico terrible porque en los últimos solamente voy a mencionar un límite de tiempo un espacio de tiempo para ya no irnos más atrás porque esto ha sucedido en los últimos 7000 años pero en los últimos 20 se han sucedido uno tras otro muertes de científicos periodistas activistas políticos activistas sociales whistleblowers blogueros periodistas independientes pensadores artistas no sé si ya dije políticos políticos gobernantes presidentes primeros ministros dictadores empresarios todos como accidente muertes sospechosas que son al final concretadas en el documento funerario en la investigación policíaca como deceso por causas naturales y en su gran gran mayoría como accidente vemos que es típico la muerte por un muy extraño ataque al corazón un paro cardíaco infartos suicidios tan absurdos como suicidios con dos balas o suicidios totalmente imposibles de probar realmente de todo tipo ahorcamientos banqueros se me olvidaba hablar hay una epidemia de muertes de banqueros bueno los mencioné como empresarios verdad que se han lanzado al vacío desde sus rascacielos en Nueva York y en otras ciudades del mundo muertes tan sospechosas como típicos accidentes automovilísticos que nunca son investigados a profundidad y que se hicieran como en la serie de televisión CSI se descubriría que otro automóvil los golpeó o que se metieron con los frenos le tiraron el líquido al sistema de frenos etcétera y muchos otros tipos de muertes extrañas entonces la muerte del señor McFadden considerando todo lo que ha sucedido sabemos quién la hizo Hillary Clinton y los miembros de su campaña electoral y el mismo gobierno de los Estados Unidos quien abiertamente apoya a la candidata demócrata el gobierno de Barack Obama la CIA la Mossad que siempre trabajan juntos o se van entrelazando y obviamente espiando unos a otros y atacando unos a otros porque así son los nidos de serpientes ¿verdad? es obvio que ahí están los culpables y va a ser muy muy triste que dentro de unos días nos enteremos que las investigaciones declaran a través de la autopsia que fue una muerte natural por su avanzada edad por su enfermedad por cualquier cosa que le inventen fumaba mucho tomaba mucho tenía mucho estrés 76 años es una edad normal para morir es la edad promedio del ser humano actual etcétera etcétera aquello aquello que yo pronostiqué no predije como si fuera un oráculo no lo soy pero si pronostiqué a finales muy a finales de diciembre del 2015 y nuevamente muy a principios de enero del 2016 cuando les pedí que se agarraran que se prepararan a un 2016 totalmente turbulento y todavía nos faltan dos meses ¿qué va a suceder? sobre todo en estas menos de tres semanas que faltan para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos como siempre digo de pronóstico reservado les agradezco muchísimo sus aportaciones en Paypal y lo recalco analicen y mediten el por qué estos canales solicitamos de su aportación hay un canal por ejemplo que yo sigo mucho en inglés es un de hecho es un sitio en internet que tiene su canal en Youtube The Real News Network desde que fueron creados todo el equipo que conforma ese ese portal esa oficina periodística viven de donaciones yo dejé de llamarlas como tal y las llamo aportaciones porque si ustedes gustan de enterarse de las cosas a través de ciertos canales de ciertos portales como el mío con nuestros propios estilos particulares deberían de entender la necesidad que uno tiene de seguir adelante con su ayuda piensen en ello con su aportaciones